¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se enteró de eso ¿Cómo así? No, líder ¿Qué pasó? ¿Mismundo Dominicana? Mismundo Dominicana no lo sabe Que hay mujeres dominicanas hermosísimas, trabajadoras y valiosísimas en San Juan Porque eligieron para representar esa hermosa provincia A la joven Cassandra Yax Que el año pasado representó a Haití en otro concurso de belleza La representante en Mismundo Dominicana de la provincia de San Juan Es la joven Cassandra Yax De nacionalidad haitiana Entonces, yo les pregunto a ustedes Si hemos llegado a un punto tal En la agendita de fusión Con los traidores del patio En las élites En el gobierno Y abajo Que ya tenemos a representantes haitianas Para ganar Mismundo Y con esa persona Irán ante el escenario internacional Que se juega ahí A representar la cultura La historia La imagen La marca país De la República Dominicana Y te doy un minuto, Vianney Pero déjame decir esto Esto yo lo digo con la moral que me da Para los que vienen a hablar Y a desvirtuar el tema El haber cuestionado Cuando el año pasado Me parece que fue Elegimos para Miss Universo A una joven que ni sabía hablar español Y yo en otro programa Yo dije Uno de los elementos identitarios Más sagrados de cualquier cultura Es su idioma Y cómo me va a representar a mí A mi pueblo Y a mi cultura Una persona Que ni siquiera sabe mi idioma Ante un certamen En donde además de la belleza El elemento cultural Está presente Y pesa muchísimo Recuerden la famosa pregunta Que le hacen A esas damas Y que muchas veces Contestar mal Esa pregunta Hasta las descalifica Es eso A lo que yo me refiero Es que aquí Nos estamos volviendo Tan locos Que estamos ya dispuestos A elegir a personas Que no son de nosotros Que no nos representan Y hasta representaron Otros países En certámenes anteriores Para decir que Llevar la historia La cultura Y la identidad Del pueblo dominicano A tierras extranjeras Es hasta ahí Que llega La traición obtusa E ignorante De gente perversa Contra la salud De la patria Que viene desde afuera Sí Yo entiendo A los de afuera Pero me duele mucho Ver a los de adentro A las élites A los poderosos Hasta funcionarios Del gobierno Que los hemos denunciado Aquí con nombre Y apellidos Traidores Al presente Y al futuro Del pueblo Eso no se puede Tratar con doble tinta Señores Ni se puede edulcorar Es que verdaderamente Hay una agenda Internacional Que quiere fusionar Nuestros pueblos A costa del bienestar Y la salud De la república Dominicana Y yo soy dominicano Y aunque me duele El malestar ajeno Me duele más El de mi patria Nosotros no somos Responsables De la tragedia haitiana Ni tenemos Por qué cargar Con eso Entonces lo que yo No entiendo Es cómo se permite Que sigan operando Los traidores Desde adentro Y hasta del gobierno Que están hundiendo Y poniendo en peligro La salud de la patria Es por eso Que me indigno Y les digo por qué Y te doy el minuto Vianey Pero con esto termino Un segundo Señores Un haitiano Mató A un agricultor En Villarriba Por mil pesos Por mil pesos Un haitiano Le quitó la vida Y ahora No aparece El haitiano Y ahí está La comunidad Revoltiá Pero y cómo va a aparecer Si cualquier haitiano Te dice que se llama Yampié Y hace lo que le da la gana Y después que hace lo que le da la gana Tan solo hay cruzar la frontera Que sigue abierta Por cierto Es decir Y cruzar la frontera Que sigue abierta Y cómo se encuentra ese señor Y cómo se identifica ese malhechor Ese asesino Cómo se identifica Ajá Pero mañana Vienen otros traidores Los montan en guagua Le cogen los chelitos Y lo traen de vuelta A la República Dominicana A que siga siendo Solo Dios sabe qué cosa Es eso lo que está pasando En suelo patrio Y es eso Lo que nosotros Lo que todavía tenemos conciencia Y los que todavía amamos este país Tenemos que denunciar Actuar Marchar Forzar Exigir a las autoridades Que pongan orden Porque es con nuestra sangre Que vamos a pagar el precio De dejar actuar libremente A los traidores Ese es el tema De la República Dominicana No, no, no Pero que le cambien El nombre al concurso ¿Cómo le ponen? Que le pongan Miss Munde Dominique Que se lo cambien Les estaremos leyendo Dios les bendiga a todos Miss San Domingue Dios les bendiga a todos Dios les bendiga a todos